Bueno, esta es la última bajada del día. He estado un poquito rezando, lo que me sé, que es poco, y vamos al lío. Bueno, esta es la última bajada del día, por lo menos para mí, con mi snowboard, y vamos para allá. Vamos, la nariz me impide ver, vámonos. Quiero para allá. Y ahora otra vez para allá. A ver si ya no nos caemos. Vamos. Uy. Vamos. 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 Pues desde allí en medio hasta aquí. Vamos. 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 Vamos.